El coronavirus ha cambiado nuestra forma de ver el mundo y en Tele13 queremos mantenerte informado. Si tu comuna entra en cuarentena y tenías programada una mudanza, puedes solicitar un permiso temporal para cambio de domicilio en la comisaría más cercana o en www.comisariavirtual.cl. Recuerda que dura 24 horas, no es válido en horario de toque de queda y solo podrás pedirlo una vez. Tele13, relevantes para ti.